Después de cambiar el cheque Me fui para una cantina para aventarme unos tragos Estaban unos mariachis con sombreros y con guarachis Cantando el cuancha rasqueado Detrás de la barra estaba una muchacha muy guapa Que se me quedó mirando Y a las primeras de cambio Le dije cuando me gustas No me andes alborotando Me dijo yo no alboroto Y si te miro de veras Es porque tú me has gustado Le dije si eres sincera Y desde luego soltera Tan pronto nos enredamos Esa noche fue parranda Pero parranda de veras Porque andaba alborotado Tomamos toda la noche Cantamos con el mariachi Y también el cuancha rasqueado Después no supe ya nada Otro día voy despertando Con una cruda espantosa Sentada junto a mi cama Estaba la cantinera Diciendo yo soy tu esposa Tenía un papel en la mano Con puño y letra firmado En donde yo la aceptaba Aquí me tienen ahora Estoy todito amolado Por causa de una parranda